Ya, entonces vamos a trabajar con este señor que también está, ya, si no lo subimos, ya, entonces mejor, ya, esa topología necesitamos, entonces, ¿cómo se hace? A ver, la interfaz de esto es bien chiquitita, ya, aquí abajo, miren, aquí abajo a la izquierda, aquí, ya, bueno, no importa, ahí ven los equipos, ¿listo? Entonces tienes ruteadores, ¿no? Y aquí hay ruteadores, tienes switches, ¿no? Hubs, ya no se usan, wireless y tienes las conexiones, ojo, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, a ver, y ahí están las conexiones, ¿no? El tipo de cable, ¿no? Por ejemplo, este dice, eh, connection ties, consola, ¿no? Lo que estamos hablando, cable de consola, state room, cable directo, un crossover en UTP, fibra óptica, ¿no? Teléfono, coaxial, puede ser señal DCE, DTE, estos dos son para ruteadores, ¿ya? Ya les he dicho, eso es en Friend Relay, ¿no? Bueno, en Friend Relay no se usa, como decimos, ¿no? Ya es antiguo. El último, pues, que todavía está sobreviviendo es el ADSL, ¿no? Y en todo, pues, en el centro, en la mayoría de las urbanizaciones, etcétera, donde trabajamos, donde vivimos incluso aquí en Puno, ¿no? Eso ya está, pues, con circuito digital, ¿no? Fibra óptica, ¿no? Ya, entonces, aquí, ya, a ver, a ver, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Dónde estás? No, no, necesitamos una computadora, un ruteador, un switch y una, yo empecé, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Computadora, ya puede ser genérica, la genérica, sí, está bien, ¿no? Ya, aquí, ¿no es cierto? Después, ¿qué más necesitamos? Un ruteador, así, aquí, aquí, ruteadores a la izquierda, ¿listo? Y un genérico, pero no van a escoger estos empty, no sé para qué están, todavía no le encuentro utilidad, pero estos empty, este, no tienen puertos, ¿ya? Entonces, genérica. Ya, ese genéric, PT, ¿no? Router PT, nada más estos genéricos, ¿no? El resto de esto ya, ya no, ya no vamos a usar. Después, al otro lado, un switch, ya, lo que es nuestro motivo, ¿no? Switches, por ahora. Pueden usar, de los switches, puede ser un genérico, o si no, un 29, para estar un poco más, este, al, este, 2960, ya, aquí, el 2960, ¿listo? Aquí está. Después necesitamos otra compu, ¿dónde está aquí? Ya, genérica, ¿no? A ver, si quieres le pones laptop, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, conexionado. A ver, algunas características, vamos a ver aquí, ¿ah? Aquí, aquí está, ¿no? Algunas características del, 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 del Packet Tracer, sí es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante. Por ejemplo, aquí tenemos de la computadora, ¿no? Doble clic, ¿no? Doble clic a la compu. Y aquí tenemos sus módulos. Bueno, aquí está, ¿no? Linksys, PST, ah, esto, ¿no? Este, qué conexiones tiene la compu, ¿no? Si tiene micrófono, mira, hasta el micrófono tiene, este, su headphones, sus audífonos, Hard Drive, su disco duro, ¿no? USB, aquí están, ¿no? Sus conexiones. Configurar, ¿no? Entonces, Ethernet, Desktop, aquí, ¿no? Su configuración, ¿no? Aquí sale su configuración. Entonces, aquí tenemos Desktop, aquí su configuración IP, que ahorita lo vamos a ver. Este, Software Services, ¿no? Ah, ya, no, no tiene, pero aquí, ¿no? IP Configuration, puedes tener Command Prom, este Command Prom es su, como el sistema operativo, pues el mismo Command, ¿no? El CMD que tienes en el Windows, pues, ¿ya? Un web browser, una antena wireless, un VPN, un generador de tráfico, ¿no? Como un indicador IP, I-Main, ya, alert, text editor, y así sucesivamente. Vamos a anudar. Entonces, esas son las características que tenemos en el PC, ¿no? Entonces, el ruteador, doble clic aquí, ¿no? Por atrás, cómo se ve el equipo, cómo se ve el equipo por atrás, los módulos, los módulos, ¿no? Config, su configuración, y el cliente, ¿no? Aquí adentro nos vamos a meter a configurar. Ya, eso es, ¿no? Entonces, aquí le conozcamos Enable T. Ah, ah. Enable, ¿no? ¡Caso! Eso, eso pasa, ya, no importa. Eso pasa, ahorita les digo cómo, cómo va a ser eso, ¿ya? Eso es como les digo, se equivocó, me equivoqué en un comando. Ya, aquí está. Enable. Ahí está, ¿no? Enable es. Enable, ¿no? Listo. Bien. Entonces, continuamos. Ya, entonces, aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma que tenemos, ya. Entonces, esta topología yo necesito. Ahora, de aquí, aquí. Este FA0. Entonces, estos son laboratorios que deberían funcionar con, este, con switches verdaderos, ¿ya? Con switches verdaderos deberían funcionar estas cosas. Ya, entonces, a ver. Bueno, entonces, aquí, para esta, ¿qué necesita? Router. Lankable de host 1 al router 1 FAC crossover, dice. Ya, crossover. Entonces, aquí, conexión. Ya, aquí abajo. Conexión. Crossover. 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 Entonces, aquí, conectamos a la computadora. Y aquí, ¿no? Fase Ethernet, ¿no? Fase Ethernet. Y esto lo llevamos aquí. ¿A dónde? Al FA0. Entonces, aquí nos salen varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, está bien aquí, ¿no? Entonces, aquí tienes conexión a la consola. No queremos. Es un crossover. Fase Ethernet. Eh, este. Fase Ethernet. Serial, serial. Entonces, Fase Ethernet, 0, 0. Ya, Fase Ethernet, 0, 0. Listo. Entonces, pasamos el mouse por aquí. Ahí nos dice FA, 0, 0. Eso hay que tener en cuenta. Es una recomendación. Si ustedes, chicos, quieren comenzar a estudiar por su cuenta. Entonces, la mayoría de los manuales, de los PDFs que están en Internet. Entonces, te dicen, pues, una conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? FA, 0, 0, dice el PDF también con el que estamos trabajando. Pero a veces, esa configuración cambia en el Packet Tracer. Entonces, ahí tienes que anotar, ¿no? Por ejemplo, 1, 0 puede ser, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí, 0, 1, ¿eh? Aquí, no. Eso tiene todavía, ¿no? Ya, pero este de aquí creo que no tiene. Ya, de aquí, de aquí, un Straight Forward vamos a hacer, ¿no? Aquí está Straight Forward. Ya, Straight Forward. Entonces, Fase Ethernet, 1. Ah, miren, ¿ven? En el PDF dice 0, 1. Entonces, tú quieres configurar, ¿no? Este, ¿no? Config, Config, este, Interface, ¿no? Configi. Fase Ethernet, lo que te dice aquí en el PDF, 0, 1. Pero, ¿qué sucede? Que en el Packet Tracer está 1, 0. ¿Ya? A eso hay que darse, a eso hay que darse cuenta. Entonces, te va a decir, no existe, no existe. Entonces, aquí es otro, ¿no? Entonces, aquí también, aquí sí dice 0, 1, ¿eh? Entonces, aquí dice, Fase Ethernet, 1, 0, y aquí dice 0, 1. A ver, lo vamos a colocar, vamos a colocarle una etiqueta. Un montón de etiquetas, aquí, ¿no? Aquí, le vamos a colocar, ¿no? Este, ya, este es, este, FA, que era 1-0, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí, aquí, ahí, ya está. Entra. A ver, pero no, ya, ahí. No, entonces, FA, 1-0, exacto, ¿no? Ya, 1-0, y este FA, 0-1, ¿no? Entonces, aquí, una etiquetita la vas a colocar, ¿ya? FA, 0-1. Ya está, ¿ya? Entonces, eso está variando en relación al PDF. Entonces, aquí, eso vamos a tener cuidado, pues, ¿no es cierto? No, vuelvo a repetir, hay que tener cuidado. Entonces, del PC, ese es un StateFore. Entonces, entonces, config, este, ¿no? Vamos a hacer un config, interfase, FA, este, 0-1, como está en el PDF, no te va a funcionar, pues, porque este es, en el Packet Tracer está FA-1-0. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, este aquí, del PC al Switch, ¿no? Straight Forward, ¿no? Dónde está Straight, Straight Forward, ¿no? Este, bueno, solo tiene un Fase Ethernet. Y este, ¿a dónde va a ir? Al 0-2. Al 0-2, ¿no? Aquí, 0-2. ¿Ya? Entonces, a ver, hasta ahí, les voy a dar, anular. Ya está, ¿no? Este, conectar los estos, ya estamos conectados. Verificar las conexiones visualmente, si están. Solo hay conexión aquí. Solo hay conexión aquí. Entonces, esto en rojo, tenemos que hacer las conexiones, porque obviamente este es un, este es un bloqueador. Listo. Vamos a ver. Entonces, los hosts, ya, la IP, la IP, de host 1, dice 0, ¿no? Ya, no importa. Entonces, su IP. ¿Cómo hacemos eso? Doble clic. Ahí, ¿no? Doble clic. Y aquí, aquí está, ¿no? IP con, un clic nomás, ¿no? IP configuration, IP address de ese host, que dice 192.168.7.1. Su, su máscara de red, de esto ya hemos hablado, con 128. Su gateway, 192.168.7.126, ¿no? 192.168.7.1. 128.192.168.7.126, ¿no? Ya está. ¿Listo? Ahora, este es del segundo PC. Del segundo PC, igual, clic. Nos vamos a Desktop, IP Configuration, IP Address. Default gateway. Ya, eso, ¿no? Esa configuración. Eso está en la página 4 del PDF, jóvenes. Listo. Vamos a avanzar hasta donde se pueda. Si no, el martes seguimos haciendo práctica, porque la siguiente semana sigue siendo síncrono, ¿no? Por ese caucao de, ¿cómo se llama? De la recuperación de clases, esas cosas, ¿no? Ya está. Ahora, vamos a configurar el router 1, el primer router 1, ¿ok? Aunque ahí dice router 0, ¿no? Vamos a colocarle el nombre. El nombre, este, vamos a colocar las claves, ¿no? La clave de la consola, la clave de Telnet. Vamos a colocar su descripción. Dirección de capa 3. Para el interfaz FA. ¿Ve? Por ejemplo, ¿ve? En la página 5. Dice, interfaz FA 0, 0. No es ahí un interfaz. En el packet 3 está como interfaz FA 1, 0. Listo. Vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí, para configurar el ruteador, un clic en el ruteador. Enter. Enter. Ya, entonces, aquí vamos a colocar enable. Ya, el pequeño problema, ya que se va, ya que vaya siendo en el otro, sino ya. Aquí, ¿no? Miren, miren, miren. En el antes yo me he equivocado, ¿no? Ya, enable, ¿no? Entonces, para configurar una terminal, enable así, ¿no? La lupa. Porque esto no hace cómo emplearse. Ya, ahí, ¿no? Enable, dice, ¿no? Entonces, en el antes yo me he equivocado. En el antes yo me he equivocado. Y está con... Le puse nrt. No, ya nrt, digamos, ¿no? Ya, miren. Entonces, ¿no? Entonces, ahí dice, ya me he equivocado totalmente. No es por el modo de configuración, ¿no? Me equivoqué totalmente. Entonces, el domain server, ¿no? El domain server, que es el broadcast, está, este, está yendo al... A pedir ese IP, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿qué sucede, jóvenes? A ver. Entonces, ¿qué sucede? A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué sucede? Que como no hay, no hay ese comando, piensa que es, piensa que es una computadora. Por eso dice, domain server, servidores de dominio. Esto hemos hecho, creo, en Linux, ¿no? Esa práctica. Ya, pero las siete se van a hacer. Ya, entonces, eso creo que, eso creo que es, este, como les digo. Bueno, él piensa que es una computadora, entonces está buscándola, ¿no? Entonces, para que no busquen... Ah, ya, ya sabía que se iba a rayar. No importa. Entonces, vamos a cerrar, ¿no? Por eso estamos en el switch. Ahí está, ya, ya esto, ¿no? Por lo general demora, ¿no? Entonces, en un examen Cisco te dan tiempo. Te dan tiempo para... Te dan tiempo para esto, ¿no? Entonces, no puedes perder tiempo ahí con que te equivocaste. Entonces, para eso, es no IP. Ah, mira. Con ese signo de interrogación. Este, se puede pedir ayuda. ¿Ya? Creo que es así, ¿no? Debugging. No, 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 no. No, no, domain. Si era que, ¿no? Reconocerse en el enable. En conflict, creo que es, ¿no? En conflict, es así, no. Aquí está, en no. Signo de interrogación. Ahí está, no IP. No IP. Signo de interrogación. Ya. Aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Otra vez, ¿eh? Otra vez, otra vez. Terminamos. Estamos, ahí. Estamos en el modo, este, exec, ¿no? Modo privilegiado. Y ahora voy a entrar a config terminal. O también puedo escribir solamente config t. Estoy en el switch, ¿ah? Estoy jugando en el switch. Config t. Pero igual, ¿no? Entonces, aquí. No IP. Signo de interrogación. Me sale la ayuda, ¿no? Entonces, no IP domain. Signo de interrogación. Ya. Entonces, aquí dice. No IP. Domain. Signo de interrogación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasa? Que ahí te viene, este. Que ahí te viene, este. Te ayuda, pues. Te dice. ¿Qué cosa significa? Entonces, no IP domain lookup. Es para desactivar esa búsqueda, ¿ya? Cuando te equivocas escribiendo un comando. Cuando te equivocas escribiendo un comando. Entonces. Ya no lo va a buscar en un DNS. Ya. Entonces. No IP domain lookup. Listo. Eto. Y ahora. Me equivoco otra vez. En rete. Ya está. ¿Eh? Ya no va a decir. Como en antes decía, ¿no? Estoy buscando. Este. En el. En el DNS, ¿no? Entonces, para desactivar esa búsqueda. ¿No? Se hace esto. ¿No? Y en el modo config. ¿Ya? Porque han visto aquí, ¿no? Si yo coloco aquí. En el modo exec. Nada más. No IP domain lookup. No hay, dice. No tengo, dice. ¿Pero por qué? Porque este. Este comando. Todo este comando. Es de qué. Del modo config. Y para acceder al modo config. Vuelvo a repetir. ¿Con qué se hace? Con config. De. Ya está. ¿Listo? Entonces. Eso estábamos jugando. ¿En dónde? En el switch. ¿No? Vamos a cerrarlo. ¿Ya? No hemos hecho nada. Entonces. Entonces vamos a entrar al router. Al ruteador. Entonces. Clic aquí. Ya está con enable. Entonces. Ya. Igual. ¿No? Para. Para desactivar esa búsqueda de DNS. Porque si nos equivocamos. Es probable. Entonces. Error. Entonces. Config. T. En todo el modo configuración. Voy a colocar aquí. No IP. Domain. Lookup. Ya. Ahora sí. ¿No? Entonces. A ver. RT. Ya está. Ya no busca. Dice. No. No. No hay ese. Por eso dice aquí. Un non-command. Or computer name. ¿No? Y no es comando. Busca como computadora. Pero ya le hemos dicho. Que no esté buscando computadoras. ¿No? Listo. Estoy en config. No estoy en config. ¿No? He salido de config. Con el comando. End. Entonces. Voy a hacer. Maravillas con el servidor. Bueno. No maravillas. Vamos a configurar nuestro server. Wow. 10 y 50. Ya. Donde nos alcance. Y el martes continuamos. ¿No? Entonces. Aquí hago. Eso está en la página. Página 5. Jóvenes. Entonces. Config terminal. O config T. Nada más. Ya. La ayuda se pide así. ¿No? Signo de interrogación. Ahí te sale un montón de comandos. ¿No? Como en el antes estaba jugando. ¿No? No. Signo de interrogación. Ya sale. No hostname. No, no, no. Ese no. Ya. Bueno. Vamos a. Ya. Con signo de interrogación puede ser. Porque algunos comandos que están en el. Están en los PDFs. En las ayudas. A veces. Están al revés. En el packet tracer. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aclaras tus dudas? Justamente. ¿No? Colocando cierta parte. ¿No? Como el otro. ¿No? Como habíamos hecho. ¿No? No IP domain. Y no me acuerdo más. Entonces. Signo de interrogación. ¿No? Y aquí me sale. Después de ese no IP domain. ¿Qué cosa puede escribir? ¿Ya? Listo. Entonces. Aquí estoy. En el modo config. ¿No? Ojo. Estoy en el modo config. Nuevamente. ¿Cómo entro? En el modo config. ¿No? Para activar esto. Enable. ¿No? Entonces aquí coloco. Config.t. Entonces. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner así. Costname. El nombre del host. Vamos a colocarlo a router. Router 1. ¿Ya? ¿Ya? Después. ¿No? Entonces. La consola. Le vamos a. La vamos a colocar. Contraseña. Enable secret class. ¿Ya? Enable secret class. Entonces. Class va a ser. La contraseña. De mi. De mi esto. ¿No? De mi consola. ¿Ya? Se supone que yo estoy trabajando en consola ahorita. ¿Ya? Ya les voy a enseñar cómo. No tengo IP. Pues. ¿Han visto que coloco IP en el switches ahorita? No. No. ¿Cierto? Entonces. No puedo acceder remotamente. Entonces. Inable secret class. ¿No? Entonces. Después digo. Line. Ese es este. La consola. Line. Console. Console cero. ¿No? La consola cero. Ah. No. Este es el. El. Class. Es este. Console access. Telnet access. ¿No? Ese es el telnet. ¿Ya? Ese es el telnet. Entonces. En la consola cero. Voy a colocar. Este si es consola. ¿No? Entonces. Voy a colocar. Password Cisco. Ya va a ser su password. ¿De? La consola. Login. Es para que. Para que se active. Cuando voy a. Que se active. Cuando. Cuando. O sea. Que se active el password. ¿No? Cuando haga login. Cuando intente. Cuando intente activarlo. Cuando intente ingresar. ¿No? Eso es como un no shootout. Algo así. ¿No? Después. Line. BTE. Y. Cero. Cuatro. ¿Ya? Line BTE. Y ahí también. Voy a colocar. Password Cisco. ¿Ya? Login. Es para. Activar ese password. ¿No? Cuando queramos ingresar. Listo. Listo. Entonces interface FA00. Ya. No hay interface FA00. ¿Ve? Ahí les digo. ¿No? Interface FA10. Dice aquí. ¿Listo? Ahí. Entonces no voy a. No voy a seguir el PDF. ¿Dónde está? Mucho. Ya. Aquí. Ya. Listo. Entonces lupita. Pues volvemos a escribir así. Interfaz. FA. Que era. Uno cero. ¿No? Uno cero. ¿Ya? Interfaz FA. Uno cero. ¿Ya? Uno cero. No es cero cero. Como dice. O es el otro. No es el otro. Estoy mal. Este de aquí sí es cero cero. ¿No? Ahí. Conciencia. Ahí. Conciencia. ¿Ya? Cero cero. Ah, ya, ya. Estoy haciendo esta interfaz. No del de la izquierda. El de la derecha. Ya. Estoy. Estoy. Estoy mal en biología. ¿Ya? Este. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces está bien. Interfaz FA. Cero cero. Fase internet. Cero cero. Entonces le voy a asignar. Una dirección IP. Ciento noventa y dos. Ciento sesenta y ocho. Punto siete. Punto ciento. Ciento veintiséis. Su máscara de subred. No shoot down. No shoot down. Para que no shoot down es para activar esa interfaz. ¿No? Ya está. ¿Eh? Entonces ahora sí se ha puesto en verde. Con este no shoot down. La conexión ya se puso en verde. Ya está activada la FA cero cero. ¿Ya? Vamos a colocarle. Esa es la capa tres. Dice. ¿No? Description. ¿No? Description. Le vamos a colocar. Conexión. To host one. ¿No? Ya ahí está. Ya. Ahora interfaz. O int nada más. El otro. ¿No? En el PDF dice así cero uno. Pero en el Packet Tracer está uno cero. Ya listo. Entonces Packet Tracer pues. Packet Tracer manda. ¿No? Decía papelito manda. Ya. Description. ¿Qué vamos a colocar? Este. Description. Connection to. Fitch uno. IP address. Ciento noventa. ¿No? Su IP address de ese. El interfaz FA cero uno. De ese puerto. ¿No? También. ¿No? Y si decimos. No shoot down. No shoot down. ¿Ya? Y ahora sí. Se ha conectado. Ahora sí. Se ha conectado. ¿No? Se ha conectado. ¿Qué hora es? 58. Se ha conectado. Ya. Un ratito más. ¿Ya? Ya. Mejor dicho. Ahora sí está en verde. ¿No? La conexión FA uno cero. ¿No? Entonces. No es aquí. ¿No? A partir de aquí. ¿No? Eso tenemos que cambiar. ¿No? No vamos a seguir al pie de la letra el PDF. Si no. No. No vamos a lograr hacer nada. Pues. Ya. Entonces. Podemos continuar. Etcétera. Pero. Ah. ¿No? Ya. A ver. A ver. A ver. Verificio password. Ya. Algunos comanditos más. ¿No? Entonces. Vamos a ver. Si lo que. Si lo que hemos configurado. Tenemos que colocar siempre password. ¿No? Enable secret class. Porque viene sin password. ¿No? Entonces. De la consola dice. Cisco. ¿No? Ya. Listo. Entonces terminó. Ya. Cerramos. ¿No? Cerramos. La loopation. A un costado. Ya. Entonces. Vamos a entrar al switch. Vamos a entrar. Al ruteador. Vamos a entrar. ¿No? Vamos a entrar al ruteador. Ya. Clic aquí. ¿No? Entonces. Este. Confi. Jife. Ah. Ya. Entra. Falta entras. Joder. Falta entras. Ya está. No. Ya. Bueno. Cerramos. Abrimos. Ya está. Entonces. Aquí tengo otros comanditos. Ya. Un par de minutos más. Show running. Config. Así. ¿No? Esto les había dicho. ¿No? Este. Este. Este es running config. Hasta ahora. Todo lo que hemos configurado. Está en la RAM. En la memoria. ¿Viste? Sí. Ya. En la memoria. En la memoria RAM. Ya. Está en la memoria RAM. Ya. Listo. ¿No? Entonces ahí sale. ¿No? Vamos a hacer hostname. Router. One. Router uno. ¿No? ¿No? No IP domain lockup. Interfase F00. Fase Ethernet 00. Si quieres puedes escribir todo. Fase Ethernet. O FA00. ¿No? Su descripción. Su IP. Duplex auto. Speed auto. Si quieres le bajas la velocidad. ¿No? ¿No? Fase Ethernet 1.0. Descripción conexión. IP address. ¡Oh! ¿No? El 1.0. IP address tanto. Con este tanto. Duplex auto. Etcétera. ¿No? Ya. Ahí está. Ya. El resto. ¿No? Está en shutdown. ¿No? Por ejemplo. Las. El serial 0. El serial 3. El FA00. Ethernet 4. Está deshabilitado. Miren. ¿No? Y así. Line console 0. Ja, ja, ja. Ahí te aparece el password. Pero si tú eres administrador. No IP. ¿No? Encrypted password. Hay que colocar. ¿No? Para que no aparezca el password. ¿Listo? Ya. Entonces. Eso es. Pero ese está en la. En la. En la RAM. Como les digo. ¿No? O sea. Si ahorita. Se nos apaga. Se nos apaga el switch. ¿No? Entonces. Todo esto va a desaparecer. Entonces. Tenemos que hacer. Era así. ¿No? Show. Entonces. Puede ser. Show running config. O solamente. Show run. ¿No? Igual sale. ¿Ya? Entonces. Tiene su forma abreviada de comandos. Tiene formas abreviadas de comandos. Para copiar nuestra configuración. Copy running config. Running config. Así. De largo. ¿No? A startup config. ¿No? Este es. Startup config. Yes. This is. Yes. This is. Router. Entonces. Puede hacer. Show. Start. ¿No? Ahí está. El startup. No impido. Me inlucada. Ahí está. Perfect. ¿No? Nuevamente. ¿Qué he hecho? He copiado. He copiado. Running config. ¿No? Running config. Ah. Startup config. Eso es para que la configuración que está en la RAM. Se grave. ¿No? A la ROM. A la E-Prom sería. ¿No? O todo eso puede ser. Copy run. Ah. Start. Así puede ser. La forma abreviada. O. Lo más simple. W. R. Listo. W. Entonces. Puede hacer. Show start. Para ver. ¿No? Qué cosa se ha grabado. ¿No? Show start up config. Y ahí está. Ahí. Se fue. Listo, jóvenes. Yo creo que por ahora es suficiente. Ya veo qué trabajo les dejo para la siguiente semana. Y.